¿Cómo están estudiantes del séptimo grado? Feliz por compartir con ustedes un nuevo material en el área de formación ética y ciudadana. Así que, empecemos. Palabras mágicas. Todos los días estamos envueltos y rodeados de palabras mágicas. ¿Cuáles serían estas palabras mágicas? Buenos días. Por favor. Gracias. ¿Te ayudo? Permiso. Perdón. Buenas tardes. Hola. Estas palabras y la mayoría de ellas vienen a ser los saludos. Hoy en día hay muchas personas que no quieren ni siquiera utilizar la palabra hola. Mafalda nos presenta acá una frase donde dice Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. ¿A qué hace referencia Mafalda con esta frase? De que todas las acciones dependen de cada uno. De repente puede ser algo positivo lo que hagamos o algo negativo. Es decir, está la moral. La moral que depende de las normas de esta sociedad. Y también está la parte interna. La decisión de cada uno de nosotros que viene a ser la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, el deber, la felicidad y la vida realizada. Moral. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Características. Las características de la moral se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. La ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Diferencias con respecto a la ética y la moral. ¿Cuáles serían? La ética se produce dentro del individuo, por medio de su reflexión o su elección, porque dijimos que la ética es individual, es interno. La moral se produce por un conjunto de normas dentro de una colectividad ejercida sobre sus individuos. La ética influye en el comportamiento del individuo por sí mismo, sin embargo la moral influye en el comportamiento del individuo ejercida por las normas sociales. La ética se destaca en el valor captado y apreciado internamente, sin embargo la moral se destaca en el comportamiento del individuo por medio del inconsciente. Semejanzas. ¿Cuáles serían las semejanzas entre la ética y la moral? Recordemos que la ética es una acción interna del individuo, la moral, con respecto a la sociedad. Ambas tratan de normas, percepciones, del deber ser. Son valores y principios que tienen que ver con el comportamiento humano, mostrándonos lo correcto e incorrecto. Ambas son hechos reales, se pueden constatar en cada momento. Ayudan a comprender el compromiso con las normas justas. Facilitan distinguir entre los derechos y los privilegios. Ejemplos de acciones con respecto a la ética. Un empleado público que no se deja coimear para agilizar un trámite porque depende netamente de él esa acción. Un contador que no ayuda a sus clientes a evadir impuestos porque es una persona honesta. Un doctor que no se deja sobornar para realizar un aborto. Un ingeniero que realiza una construcción con materiales de buena calidad. Un profesor que cumple con los reglamentos de la institución. Ceder el lugar en el transporte público a mujeres embarazadas, con hijos en brazos o ancianos. No hacer trampa en juegos o exámenes. Ser amable con la gente que atiende en los comercios o servicios públicos. No hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Son algunos ejemplos de acciones con respecto a la ética y a la moral. Ahora bien, las actividades que van a estar realizando son Defino, moral y ética. Menciono características de la moral, características de la ética. Semejanzas más relevantes entre la moral y la ética. En el ejercicio 3 escribe ¿Para qué existen la moral y la ética? ¿Cómo ayudan la sociedad? ¿Cómo vemos las prácticas morales y la ética en la sociedad actual? Eso van a completar en base a este cuadro comparativo. Moral y en el otro lado, en el lado derecho, ética. En el ejercicio 4 escribo ejemplos concretos de la vida cotidiana donde se evidencian la moral y la ética. Ejemplos de moral, ejemplos de ética. Espero que realicen muy bien los ejercicios, que disfruten del video y nos volveremos a encontrar.